hola niños muy buenos días estamos iniciando una semana más de trabajo me da muchísimo gusto saludarles espero se encuentren muy bien pues bueno ya la semana pasada estuvieron viendo cómo es mi mecánica de trabajo espero no se les dificulte si tienen algún comentario de cualquier tipo háganmelo saber yo con mucho gusto pues voy a estar haciendo las modificaciones pertinentes para que se pueda tener esta colaboración en equipo de igual manera aprovecho para pedirles una disculpa si en algún momento alguno de mis vídeos se ha escuchado trabado o el audio se ha adelantado o atrasado a veces son cuestiones tecnológicas que pues sinceramente verdad uno no puede controlar sin embargo espero que estas cuestiones no hagan que ustedes no puedan realizar sus actividades y en caso que por ahí tengas alguna duda en alguna actividad con toda confianza me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto te voy a estar explicando de manera personal de igual manera recuerda que puedes ir pausando mi vídeo y puedes ir realizando cada una de las instrucciones que yo te voy a ir dando o bien puedes visualizar el vídeo completo y ya lo último pues ya sabrás qué es lo que vas a realizar pero es muy importante que vean estos vídeos porque luego me mandan actividades o me mandan evidencias de actividades que no están realizadas como yo las pedí entonces niños hay que poner ahí mucha atención porque recuerden que dentro de la evaluación o dentro de los rasgos evaluativos pues está la calidad de las tareas yo me doy cuenta en la forma en cómo me entregan en quien lo hizo bien en tiempo y forma y quien lo hizo pues muy rápido no también recordemos que si no podemos entregar las evidencias el día que nos las piden bueno tenemos hasta el viernes a las 12 de la noche pero de preferencia traten de organizarse para que puedan hacerlas diario porque yo por lo regular dejo tarea todos los días como ustedes pudieron percatar la semana pasada es muy raro cuando no dejo alguna tarea pero siempre dejo entonces si hoy no hiciste las de hoy por así decirlo si te van a juntar con las de mañana y así sucesivamente entonces si dejas que se te acumulen muchas tareas va a haber un momento en el que ya no vas a poder ni visualizar los vídeos a detalle y ni vas a poder realizar las tareas con detenimiento entonces ya no va a haber un aprendizaje significativo porque pues vamos a estar trabajando bajo presión muy rápido sale únicamente vamos a tratar de organizarnos y de hacer un tiempo para cada una de las actividades para que podamos cumplir con todo y aparte pues podamos aprender pero bueno el día de hoy vamos a estar trabajando con nuestra asignatura de matemáticas ya los días pasados estuve yo mandándoles unos vídeos de análisis de los temas y el día de hoy pues vamos a realizar una actividad más acerca de eso que estuvimos analizando anteriormente el día de hoy vamos a ver nuestro libro de matemáticas en las páginas 32 y 33 sale el tema es cálculo mental de sumas y restas con múltiplos de 100 nosotros este tema lo estuvimos analizando hace ya hace algo desde días por eso les comentaba que cuando estábamos en periodo de exámenes lo que tenían que hacer era anotar en su libreta los apuntes porque así pues ya no tienes que volver a regresar te al día para volver a ver el vídeo ya nada más en checas el apunte y ya con eso te vas a acordar de lo que estuvimos trabajando de ese tema recuerda que en este tema yo les estuve explicando cómo se hace la compensación que es la compensación es convertir una cifra en puras centenas recordemos que aquí estamos ocupando resultados aproximados no exactos también comentábamos que cuando las unidades y las decenas no llegan al 50 pues se eliminan pero cuando pasan de los 50 se redondean a una centena entonces ya se hace pues una cifra mayor sale pero bueno vamos a estar trabajando a continuación con esas actividades sale espero que vayan conmigo de la mano o si no lo quieres hacer todavía conmigo y el libro juntos pon mucha atención para que cuando tú te tomes el tiempo de abrir tu libro y de contestar las actividades puedes realizarla si no tengas ningún problema ok bueno vamos a iniciar página 32 libro de matemáticas lección 6 cálculo mental de sumas y restas con múltiplos de 100 sale aquí les aparece puedo puedo estimar sumas y restas con múltiplos de 100 también puedo usar la compensación para estimar que es lo que yo les comentaba aquí tenemos un pequeño problema que dice resuélvelo y coméntalo sabina tiene ahorrados dos mil trescientos pesos y quiere comprar un teléfono que cuesta cinco mil ochocientos cuánto le falta para poder hacerlo resuelve este problema de la manera en que prefieras si lo deseas puedes usar los siguientes algoritmos recordemos que nosotros ya vimos el algoritmo de la resta ¿se acuerdan? decíamos que el algoritmo no es más que la forma en como realizamos una resta si la forma correcta en que debemos de acomodar las cifras aquí tenemos dos maneras bueno que vas a hacer pues me vas a hacer precisamente las operaciones me vas a ir acomodando las cifras de tal manera que queden unidades con unidades decenas y así recuerden que en el algoritmo convencional de la resta tiene que coincidir el valor posicional de cada uno de las cifras entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en la primera parte para poder saber cuánto es lo que le falta a sabina para poder comprarse el teléfono ok bueno de ahí nos vamos hacia abajo y aquí está otra otra otro personaje dice buscar y usar la estructura puedes pensar que las cantidades están expresadas en centenas por ejemplo en billetes de cien que es lo que yo les explicaba en la compensación sale podemos hacer que todos los todas las cantidades sean únicamente en billetes de cien y se vuelve atrás usar la lectura perdón usar la estructura dice si pensaras en billetes de cien cuantos billetes tiene sabina si a ver si nosotros utilizamos la compensación aquí en esta cantidad que esos mil trescientos cuantos billetes de cien o sea cuántas centenas tiene sabina me vas a anotar aquí tu respuesta y de ahí cuántos billetes necesita en total ok me vas a también a poner aquí este resultado de cinco mil ochocientos cuantas centenas o cuántos billetes de cien tiene que tener en total y obviamente me vas a poner cuántos le faltan me vas a poner el resultado que obtengas de aquí pero también convertido en centenas son puros billetitos de cien estamos entendiendo primeramente vamos a realizar el algoritmo o sea la operación las restas aquí las dos restas de los de las dos cantidades que tenemos en la parte de arriba del problema y aquí abajo lo único que vamos a hacer es que esas cantidades que nos presentan en el problema inicial las vamos a convertir en puras centenas si tanto los billetes que tiene sabina como los que necesita para comprarse el celular y pues los que les faltan que es el resultado de tu operación del algoritmo ok eso sería en todo en cuanto a la página 32 de ahí nos brincamos a la página 33 ¿sale? en la página 33 nos da un ejemplo acerca de lo que yo les mencionaba de las centenas ¿sale? si no te acuerdas puedes y si no anotaste apuntes puedes poner mucha atención aquí en lo que yo te voy a explicar para que trates de recordar lo que ya vimos ¿sale? dice pregunta esencial ¿cómo puedo utilizar centenas para estimar el resultado de sumas y restas? bueno ahorita por medio de la explicación vamos a ver dice Mario tenía 2.400 pesos y cobró un cheque por 3.100 ¿sí? aquí nos dan varias opciones se pueden pensar las cantidades en centenas nosotros aquí tenemos 2.400 que en total serían 24 centenas porque recordemos que si nosotros les asignamos el valor posicional el primer cero es unidades el segundo cero es decenas el cuatro son centenas y el dos son unidades de millar recordemos que nosotros ya sabemos cuántas centenas tiene una unidad de millar una unidad de millar tiene 10 centenas y como aquí son 2 entonces tendríamos que sumar 2 veces 10 nos da 20 y acá son 4 centenas pues hay que sumar las 4 con los 20 serían 24 centenas ¿cierto? por eso es que aquí nos marca 24 centenas y lo mismo que se hizo con la primera cifra se hizo con la segunda que es 3.100 y aquí también son pues 31 centenas porque es una centena no tenemos ni unidades ni decenas tenemos una centena y 3 unidades de millar y tomando en cuenta que una unidad de millar tiene 10 centenas pues serían 30 más una, 31 ¿sale? por eso es que aquí sale esta cantidad recordemos cómo lo hicimos o cómo lo vimos en clase ¿ok? aquí tenemos la pequeña ilustración que nos indica tengo 24 centenas y sumo 31 centenas ¿por qué va a sumar? ¿sí? recordemos cuando leamos un problema es muy importante leerlo las veces que consideremos necesarios para entenderle lo que vamos a realizar aquí dice Mario tenía y nos marca una una cantidad y acá dice y cobró un cheque ¿sí? ¿qué quiere decir cobró? que le pagaron que obtuvo más dinero entonces lo que nosotros queremos saber es cuánto dinero tuvo en total ¿sale? por eso es que se va a hacer una suma que aquí viene en el inciso B se suman 24 y 31 ¿por qué? porque estamos trabajando con centenas únicamente vamos a sumar las centenas ¿sale? 24 centenas y 31 unidades que nos da un total de 55 centenas ¿sale? eso sería si nosotros trabajamos ya directamente con las centenas si desde un principio convertimos las cifras en centenas ¿sale? si no otra forma de hacerlo que aquí viene la C otra forma de hacer la misma suma es sumar primero las cantidades que aquí están ¿sí? 2400 más 3100 nos da 5500 dice es la misma estrategia que se puede ocupar para estimar un resultado ¿sale? es la suma y aquí pues vamos a este dice redondeo a centenas ¿sale? bueno aquí hicimos la suma ¿sale? nos salió 5500 recordemos que tenemos 5 centenas y 5 unidades de millar en 5 unidades de millar serían 50 más 5 centenas pues 55 centenas que son el resultado de acá arriba acá nos maneja otro ejemplo dice la misma estrategia se puede usar para estimar un resultado por ejemplo aquí tenemos cantidades abiertas recordemos que yo les mencionaba en la explicación que vamos a tener cifras cerradas y cifras abiertas ¿qué quiere decir? cifras cerradas es cuando no hay unidades ni decenas cifras abiertas es cuando hay unidades y decenas es aquí donde les explicaba que cuando las unidades y decenas rebasan los 50 como es el caso de la primera cifra que es 2362 aquí este 62 se va a redondear a una centena ¿sale? en cambio acá que es 3117 la unidad y la decena que es 17 no alcanza al 50 entonces se elimina ¿sí? aquí nos marca es aproximadamente 5500 pero ¿cómo le hicieron? bueno vamos a ver cómo redondearon la primera cifra dice 2362 se aproxima a 2400 así es recordemos que yo les comentaba hace un momento que cuando tenemos unidades y decenas que rebasan los 50 se van a redondear a una centena si esto lo redondeamos a una centena se le suma el 3 ¿verdad? una centena serían 4 y queda una cifra cerrada que es 2400 aquí está y 3117 ¿sí? el 17 se elimina porque no se puede no se puede redondear porque no llega al 50 entonces eliminarlo nos van a quedar los ceros y nada más nos queda el 31 que fue lo que hicieron aquí si notan el ejemplo vean recuerden siempre cuando en una cifra abierta tenemos unidades y decenas que rebasan los 50 se redondea a la siguiente centena pero si encontramos unidades y decenas que no llegan al 50 se eliminan siempre acuérdense de eso ¿sale? incluso acá nos lo comentan en el inciso E dice por lo general en redondar hacia un número mayor las cantidades de 50 o mayores y hacia un número menor las menores de 50 los errores se van compensando en este caso se agregaron 38 pero se disminuyeron 17 ¿sale? que es el ejemplo que pusimos aquí para que obtuviéramos 5500 el error es de 38 menos 17 ¿por qué 38? porque fue lo que se le agregó y 17 es lo que se le disminuyó y nos da un total de 21 ¿ok? este 21 es el margen de error ¿por qué el margen de error? porque recordemos que no estamos dando resultados exactos estamos dando resultados aproximados entonces esta 21 es lo que mi cifra pues tiene de más ¿sale? pero ese no es ningún problema siempre y siempre tenemos que saber cuánto es lo que le aumentamos o cuánto es lo que lo disminuimos en este caso le quitamos ¿ok? de ahí nos vamos ya a lo que es la pregunta de aprendizaje dice convénceme dice presta atención a la precisión al redondear a centenas suponiendo que los errores se compensan que es lo que yo les comenté acá arriba nuestro resultado es aproximado hasta centenas si pensamos en monedas y billetes tendríamos que utilizar algunas monedas para ajustar el resultado exacto al aproximar 2,362 más 3,117 como 5,500 ¿de qué tamaño es el error que puedo esperar cometer? bueno cuando hablamos de error siempre siempre acuérdense que nos marca cuánto es lo que le aumentamos ¿sí? cuántas moneditas o cuánto dinero es lo que le pusimos ¿sí? para que tú puedas contestar esta parte aquí arriba pon mucha atención al problema de acá ¿sale? vuelvo a repetir tienes que volver a leer hasta que puedas entender ¿sale? el margen de error es lo que le aumentamos o lo que le quitamos ¿sale? aquí tienen la explicación en el inciso de IE ¿sale? y pues con eso estaríamos terminando las actividades del día de hoy recuerda página 32 y 33 de nuestro libro de matemáticas si en alguna instrucción te me quedaste puedes volver a visualizar el video las veces que te consideres necesaria ¿sale? sin otra cuestión más que abordar me dio mucho gusto saludarte y espero te encuentres muy bien espero verlos esta semana en nuestra sesión de Zoom a las 5 de la tarde que tengan un excelente día adiós gracias 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 gracias